Bienvenidos a una edición más del consultorio jurídico de Infolibre. Mi nombre es Eduardo Ranz, soy abogado y hoy vamos a hablar de la recién aprobada norma que pone fin a la discriminación o brecha salarial entre hombres y mujeres, para lo cual serán los poderes públicos los garantes que esta situación no se repita. Si bien es cierto que la norma entrará en vigor dentro de seis meses, se prevén dos grandes ideas. La primera es la elaboración de un registro retributivo desglosado entre salarios de hombres y mujeres que garantice ante la igualdad de trabajos una misma retribución, ya sea de salario base, de concepto extrasalarial o de cualquier concepto que forme parte de la nómina del trabajador o trabajadora. Igualmente, será fundamental la elaboración de un plan de igualdad que combata posibles discriminaciones y este plan de igualdad ya debería de existir en empresas de más de 150 trabajadores, en empresas de entre 50 y 150 todavía tienen un año para su elaboración y en empresas de menos de 50 trabajadores todavía tienen hasta el año 2022 para su creación. Las sanciones en caso de incumplimiento oscilan desde 630 euros hasta 6.250 euros. Aún en el siglo XXI, la brecha salarial sigue siendo del 20% y por ello es fundamental la negociación colectiva, es fundamental la conciencia empresarial para poner fin a esta situación anacrónica, injusta y discriminatoria.